Y sin cobrar, porque desde 1802, es decir, seis años antes, del 2 de mayo de 1808, se inventa una canallada monstruosa, que yo es la canallada administrativa más gorda que conozco. A lo mejor un erudito me dice, pues hay otra peor, pero de las que yo conozco la peor es esta, que es el llamado corte de cuentas, que sufren los arsenales de Marina hasta 1828. Y no fueron igual ni simultáneos los cortes de cuentas de Ferrol, Cádiz, Cartagena, fueron distintos. Pero en Ferrol hubo cinco, creo, creo recordar. Y el corte de cuentas significaba que el rey te debía 22 pagas, y te decía, te pago la 23 y olvídate de las 22. Y como la carencia era absoluta, pues... Pues decías amén. Pero eso da lugar a que la guerra de la independencia, que se puede orientar de muchas maneras, es una guerra multifacetas, porque puede ser una guerra civil, porque indudablemente había españoles en los dos bandos, a unos se les llamó a los afrancesados, fue una guerra de religión, porque indudablemente de Francia venían las ideas anticlericales, en Zaragoza se asesina a todos los curas, a todos no, pero a muchos curas, frailes y monjas, y se les tira al río Ebro, que le llaman ahora los mártires, que están en el puente de piedra, en los conventos son saqueados, y el otro bando era el bando católico, apostólico y romano. Y entonces es una guerra de religión, es una guerra civil, es una guerra internacional, porque lucha el ejército anglo-portugués español contra el ejército francés, que tiene incorporado polacos, italianos, todo lo que dominaba Napoleón por Europa, y desconcertante para Napoleón, porque Napoleón estaba, por ejemplo, en 1805, Austerlitz, 3 de diciembre, él no sabía que ya lo tenía todo perdido, porque había perdido Trafalgar, y al no tener comunicaciones marítimas, por mucho que hiciese con el blocus continental, al final estaba perdido. Pero Austerlitz, inmediatamente, el zar y el emperador de Austria le ofrecen la rendición, en el tratado de paz, Ulm, lo mismo, arriba con los rusos en Hilao, lo mismo. Pero en España nos pegamos una paliza, ganamos Bailén, ganamos primero, la primera victoria en la guerra de la independencia no es Bailén, es la toma de la escuadra Rosilla en Cádiz, pero siempre nos borran a la marina y pasa desapercibido. Pero el primer acto de guerra contra los franceses fue tomar el resto de la escuadra de Trafalgar, de 1805, que estaba en Cádiz, refugiada del bloque inglés, y la mandaba el almirante francés Rosilli, esa asaltada por la marina española, únicamente, porque muchos dicen que fueron los ingleses, los ingleses estaban detrás, pero los que actuamos fuimos nosotros, y la tomamos. Es más, alguno de esos navíos se reparó luego un ferrol y sirvió en la marina, el héroe, por ejemplo, se vino aquí a ferrol después de la guerra, y se le reparó un ferrol y se utilizó. Por tanto, en la marina pasan dos cosas. Ahora, ves, en la batalla de tal el general fulano, era lo que entonces se llamaba un general de marina, nunca se llamaron almirantes, hasta mucho después. Y los oficiales fueron ascendiendo del ejército de tierra. Cuando termina la guerra y quieren reincorporarse a la marina, la marina les dice, sí, tú eres coronel de infantería de tierra, pero en marina eres el fer de navío, si quieres volver del fer de navío. Con lo cual la marina se queda prácticamente sin oficiales. O sea, que es una muerte casi total. Fíjate cómo va en paralelo. Fernando VII dijo la terrible frase aquella de marina poca y mal pagada. No sé por qué Fernando VII le tenía tanta inquina a la marina. Unos dicen que es porque cuando le hicieron las almas de ordenanza en la bahía de Cádiz, se asustó. Le dio miedo los cañonazos. Bueno, me parece un poco pueril, pero está contado así. Y Godoy, que era de tierra, que era teniente, como sabes, de la guardia de corpos y debía ser un guaperas cuando la reina se enamoró de él, pues tampoco le gustaba la marina. El caso es que la marina no se le pagaba y hay cantidad de instancias de aquella época, de los capitanes generales, por ejemplo, de Ferrol decía en el día de hoy se ha muerto de inanición en este departamento el capitán de navío y tal, y se morían con su uniforme puesto en su casa, sin pedir limosna porque era deshonroso, y encima tenían el coraje de ir a la capitanía el día del santo del rey a dar el cabezazo muertos de hambre y de miseria. Es impresionante. Y en estas condiciones tenemos una revuelta. La guerra de la independencia en su faceta de guerra civil se estimula a lo que entonces se llamaba el populacho muy despectivamente contra las autoridades. Y cualquier acusación de afrocensamiento de tal o de cual daba lugar a un asesinato. Se asesina en Cartagena, que es una brutalidad, a un viejo teniente general de la Armada que era el marqués de los Camachos, don Francisco de Borja, que le arrastran su cadáver en 1808. Aquí al capitán general de Coruña, que era Filangeri, lo cazan en... Dice que él no necesita escolta, que el ejército le es fiel, que él no quiere compañía de escolta ni nada. Y en Villafranca del Bierzo los asesinan de una manera brutal. Bueno, hay varios asesinos, pero va pasando el tiempo. Y en 1810 se produce en Ferrol una terrible tragedia, que es indignante. Porque en Ferrol, como sabes, Galicia solo fue de los franceses seis meses. Desde enero-febrero de 1809 a la batalla de Ponte Sampaio, que es junio de 1809. Ese es el tiempo que el ejército francés ocupa Galicia. Y, por cierto, la resistencia gallega hace verdaderos escarnos con los franceses y verdaderas brutalidades. Sul, el mariscal Sul se llamaba mal, con el mariscal Ney, hay un encuentro en Lugo para hacer la estrategia de toma de Galicia que dicen, no creo que sea verdad, que se llegaron a zurrar físicamente Sul, Inei. Pero aquello termina en el desastre de Ponte Sampaio, donde la marina, también desconocido, se porta de maravilla porque todos los cañones que hay instalados en el río Verdugo, que son los que barren en la ala izquierda del ejército francés, son de marina. Y las lanchas cañoneras que se hacen con los barcos de un navío francés que había entrado en Vigo y sin saber que estábamos en guerra y se le trinca y con una fragata inglesa que estaba en Vigo se cubre todo el fondo del área de Vigo de cañoneritas que van diezmando al ejército francés que se tiene que retirar. Y eso es Ponte Sampaio. En ese momento se aprovecha porque como la frota de Ferrol que aún quedaba aquí, la escuadra de Ferrol era codiciada tanto por ingleses como por franceses, se aprovecha para mandarla a Cádiz en cuanto Galicia se libera de los franceses. Con todo lo que hay en nuestros arsenales, o sea, en Ferrol, cables, estachas, betunes, lonas, todo se manda para Cádiz. Y solo se deja en Ferrol a la fragata Magdalena y al Bergantín Palomo. Vuelvo a repetir, situación general en ese momento, los hombres en el frente, luchando, las mujeres sin recibir las pagas de su marido y todo que se va para... ¿Y quién se lleva a esa escuadra y lo hace bien? Un almirante que se llamaba don José Vargas Ibaráez que había sido comandante de barco en el combate de Trafalgar, había sido herido en combate, preso en Gibraltar y de familia noble de Cabra, provincia de Córdoba, de donde hay, curiosamente, de los 15 navíos españoles que participan en el combate de Trafalgar, tres son de Cabra, egabrenses, Alcalá Galeano, Pareja, que va a morir en la guerra en Chile, luego andando el tiempo, y don José de Vargas Ibaráez. ¿Qué pasa con Vargas? Que como hace también la comisión acá, dice, lo mandan a Ferrol de capitán general. Llega aquí, ve el estado de cosas y no va a vivir a capitanía, se queda a vivir en la casa que había sido suya de almirante, porque él era almirante del arsenal. En el arsenal. Y se queda a vivir como capitán general, estaba vacante el cargo de almirante del arsenal y él se queda a vivir y en ese ambiente terrible que acabo de describir de las mujeres sin pagar, los hijos sin comida que comer, tal, se produce alguien atiza a la gente contra el almirante del arsenal, porque llega un navío de Cádiz en el cual venía su relevo y en el cual venía un dinero, que era verdad que venía, que venía para pagar unos fusiles que había que comprar en la fábrica de armas para mandar al frente. Entonces la gente empieza a propalar la noticia completamente falsa que el almirante se iba a quedar con ese dinero. El pueblo almirante había vendido su cubertería de plata de ley para poder sostener a su familia. O sea, tan mal pagado estaba el obrero del astillero como el almirante. Ninguno recibió el dinero, pero dijeron que el almirante se quedaba con el dinero. Bueno, el almirante, el pobre, para calmar a la gente cuando ve el botín que se está armando en el pueblo, manda que en la machina trípode del arsenal, que ya no existe, se hice bandera de pagamento para calmar. Y entonces, una manifestación de lo que se llama en la tierra de mujer pescantinas, las mujeres que venden el pescado en la plaza, conducidas por la mujer de un carpintero de Rivera que se llamaba Alarcón y por tanto le llamaban la Alarcona, que llevaba como arma el compás de madera, los compases de los carpinteros de Rivera son así de grandes y terminan en dos puntas de acero para clavarlos en la madera y hacer las curvas. Sí, sí, sí. Y entonces, la infantería de Marina que guarnecía la puerta del dique al lado de casa del almirante del arsenal se pone en Brevengan para disparar contra la turba que quiere asaltar el arsenal. Con el compás. Claro. Y entonces, el almirante, el oficial de guardia quien fuese que estuviese allí al frente de aquellos soldados decía, no seáis animales, como vais a disparar contra las pobres mujeres que pasen dentro y yo les explicaré la situación y ta, ta, ta. Entonces, las dejan pasar. Entonces, era como una plazoleta, se llamaba la plaza de armas porque si tú te das cuenta, tú entras por la puerta del dique, ahora hay un cuerpo de guardia a la derecha muy breve y luego seguía un cuartel que se derribó en su día y cerraba con una puerta paralela a la puerta del dique una verja de hierro y eso era el patio de armas del arsenal. Bueno, pues ahí la larcona, el almirante les empieza a explicar, le clava en la barriga, le clava en la barriga, lo despedazan y arrastran su cadáver hasta casa del intendente que aún estaba en el cuadro de esteiro. Arriba. Arriba en el cuadro de esteiro, al lado de la puerta del estillero, a la mano derecha, según se ve el estillero, la mano derecha, lo arrastran por toda la parte del cadáver. Y es, hasta si quieres, no quiero ser cursi, pero un poco emocionante, ver el expediente que su mujer, su viuda, hace levantar, no para recuperar dinero, ni para decir que le paguen los atrasos, ni para nada, más que para que se sepa que el honor de su marido está en Columbe y que ha sido una injusticia su asesinato y que no ha hecho nada malo contra el rey ni contra la patria. Ni contra nadie. Y declaran todos los de Ferrol, o sea, por estamentos, la clase noble, la clase media, la clase baja, los obreros del astillero, todo el mundo declara el estamento a favor del almirante Vargas. Hay una cosa medieval y brutal que es que a la Larcona se la decapita y se cuelga la cabeza en la puerta del dique durante cuatro días. Para que vean, para que sirva de ejemplo. Es una cosa que parece del medioevo, Más que... Completamente. Completamente, pero es curioso lo terrible de la anécdota, lo tremendo de la historia y ya entra completamente en el declive de la ciudad, en la desesperación también de toda esta gente. Esta marina poca y mal pagada va a durar, se van extinguiendo las compañías de guardiamarinas, se van extinguiendo los oficiales, pero sostienen una guerra desconocida, perdón, y completamente poco estudiada, que son las guerras de emancipación americanas. Y hay oficiales de un heroísmo verdaderamente alucinante y que están trabajando en sus barcos en América a medio sueldo y a media ración de armada. Y la marinería prácticamente desnuda y con casi nada que comer. O sea, que siempre ha sido por ver, siempre ha estado muy mal pagada. Y eso dura hasta 1926, porque las últimas banderas españolas que se arrian en el continente americano son, por supuesto, entonces no había aviación, que son los últimos que pueden escaparse. y entonces la última bandera que se arria en la Nueva España es la de San Juan de Urúa, que había sido el apostadero naval de América durante siglos, y la de el Callao de Lima, de donde sale la escuadra que se subleva al llegar al medio del Pacífico y se vuelven con los oficiales detenidos. Bueno, entonces, ¿por qué resucita la marina en el siglo XIX? Pues porque surge la primera guerra carlista. Y al surgir la guerra carlista las necesidades estratégicas son iguales. ¿Qué hay que hacer? Bloquear la costa cantábrica para que los carlistas no reciban armas de Inglaterra y de Francia. Y entonces hay que constituir a prisa y corriendo una marina de guerra para bloquear San Sebastián. Y ahí contamos con otro personaje excepcional para Ferrol, que es Mariano Roca de Tobores. Sí, pero él es un poquito más tarde. Eso es un poquito más tarde. Él entra en juego. O sea, la guerra carlista es 1735 cuando empieza. La primera. Son tres, como sabes. Don Mariano es el factotum porque tiene una suerte. En estos, 600 ministros. es un montón de aviones. Gracias.